Esta cavidad que fue destruida nos abre el paso a una red de túneles secretos, una red de túneles maya. ¡Wow! ¡Ven a ver esto! ¿Qué es? Así es más o menos mi mano y vean el tamaño de esta cutaracha. ¡Wow! Estos sí son laberintos. ¡Sonda lacranes! ¡Ah, no manches! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué? ¡No, Herrera! ¡Esto sigues! ¡Voy atrás! ¡Aaah! ¡Me pegó ese murciélago! ¡En este túnel! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean la cantidad de murciélagos! Es como de ver algo, que hay un piso de abajo. De verdad, esto parece un auténtico laberinto. ¡No manches! ¡Vean! ¡Vean qué es eso! El día de hoy, gente, nos encontramos en medio del estado de Quintana Roo, específicamente en la selva maya, ya que, como pueden ver, nos encontramos afuera de lo que son unas ruinas mayas que están en la selva maya. De lo que pareciera ser una antigua pirámide, un antiguo teocali, que si bien logran apreciar, tiene una cavidad, una cavidad en su costado. Esto aparentemente fue hecha por saqueadores en algún momento del pasado, de la historia, y esta cavidad que fue destruida nos abre el paso a una red de túneles secretos, una red de túneles maya, dentro de esta pirámide, dentro de este teocali, que ya está prácticamente en ruinas, con mucha vegetación crecida. Pero, en realidad, nos encontramos en medio, en medio de la selva maya, como pueden estar observando en este momento. Estamos lejos de cualquier mancha urbana, y como pueden ver, vengo con Martín Montiel, mejor conocido como Monti, y venimos con las motos. Venimos en moto desde Jalapa, Veracruz, un viaje de más de 1.200 kilómetros. De hecho, para llegar aquí, tuvimos que pasar por la ruta en construcción del tren maya, a unos cuantos kilómetros de aquí, lo suficientemente lejos como para que esta zona no se viera afectada. Ya traemos todo el equipo, y vamos a explorar el interior de esta pirámide maya, a ver qué nos podemos encontrar. Y bueno, gente, ahora sí ya nos pusimos los trajes especiales, con un casco, con máscara de gas, porque hay presencia de murciélagos, presencia de guano. Por ende, si no nos escuchan bien, pues una pequeña disculpa por eso, pero preferimos salvaguardar nuestra salud, ya que debido que en esta zona de Quintana Roo, el calor oscila entre los 30 y 40 grados casi siempre. De hecho, estos días hemos estado a 41 grados de sensación térmica. Eso hace que el hongo peligroso del guano prolifere más. Precisamente el calor lo hace proliferar. Entonces, preferimos no correr riesgo. Vamos a comenzar. Aquí llegamos a la entrada. Fue abierta por saqueadores hace mucho tiempo. Por eso también significa que si dentro hubiera tesoros o hubiera algo, ya hace mucho tiempo que ya no está. Entonces, no esperamos encontrar nada relacionado a objetos arqueológicos o piezas, ya que como fue saqueada por esta entrada, seguramente está vacía. Pero lo interesante es ver la arquitectura. Voy a prender la luz para poder ir avanzando. Y aquí tenemos que agacharnos un poquito. Este, wow, se ve, se ve muy bien, ¿eh? Vamos, vamos. Wow. Miren, hay como pequeñas cavidadcitas aquí en las paredes. Y órale. Aproximadamente yo calculo que tiene como un metro y medio de altura, porque vean, estoy parcialmente erguido. Así que es de una estatura aceptable. Me imagino que los mayas no eran muy altos, porque yo creo que ellos debían caber bien dentro de estas cavidades. O tal vez la tierra ha hecho que la altura disminuya un poco. Aquí hay una pequeña cavidad. Es como un pequeño nicho, donde, bueno, no hay nada. Parece que es como si aquí hubiera habido algo, una ofrenda o algo, ¿no? Vemos el material del que está construido y la arquitectura. Parece que es meramente roca caliza. Cabe mencionar que aquí adentro se siente encerrado, pero la temperatura no está como que incrementando paulatinamente conforme vamos adentrándonos. Y miren, ya vimos un murciélago. Por aquí. Wow, bueno, ven esto. ¿Qué? Esto parece una cucaracha gigante. Dios mío. Vean. Aquí acabo de ver. Oh, lo que parece una cucaracha gigante. Vean. Vean. Vean eso. No, ancho, sí lo es. Vean mi mano. Vean mi mano. Así es más o menos mi mano. Y vean el tamaño de esta cucaracha. Menos mal que no vuelan, ¿eh? Sí está bien maciza. Supongo que ha de ser una especie de cucarachas característica de Yucatán, porque yo no la había visto, al menos en Veracruz. Vamos a continuar. Por aquí vemos otra curva con dos cavidades. Esta que está aquí, que es como otro pequeño nichito. Y este nicho que es más grande, miren. De hecho, pareciera ser otro camino, solo que ya está bloqueado por esta piedra. Ahí hay presencia de guanos, como les decía. Vamos a asomarnos. Y no, no tiene continuación. O si lo tenía, ya está derrumbado. Pero este es otro pequeño nicho. Está curioso porque está más profundo y parece como si doblara, pero no parece tener continuación. Alá, miren, aquí ya hay dos caminos. De hecho, en el suelo se ve que ya hay guano, miren. Esta es una mancha de guano de murciélagos. Y ahí también. ¡Uf! ¡Wow! Aquí se vuelve alto, mira. Aquí ya me puedo parar bien. De hecho, creo que tiene más de dos metros de altura. Y se ven las losas de roca caliza arriba que sostienen la estructura. Alá, y ahí hay muchísimo, muchísimo guano, ¿eh? Menos mal traemos las máscaras. Está curioso que aquí toda la estructura se volvió más grande. De hecho, tenemos un camino a pasillo principal. Aquí una bóveda principal con tres caminos. Uno aquí, otro al fondo. Y este de la izquierda. Vamos a asomarnos primero por este. Que también tiene otra curva, miren. Ah, ya esto de verdad parece ser muy laberíntico, ¿eh? Con cuidado. También está alto. De hecho, está más alto aquí, ¿eh? Y aquí sigue la cavidad. Este, veo mucho guano en todo el suelo, ¿eh? Por eso las mascarillas. Veo mucho guano y hay varios murciélagos. A la vez que hay un montón de murciélagos ahí arriba. No los voy a iluminar para no molestarlos. Pero se ve que están escondidos todos como en un pequeño cuadrito. Y vamos, aquí hay otro camino, miren. ¿Dónde hay otro pasillo? Wow, esto sí es un laberinto, ¿eh? Miren, aquí está más alto. Aquí hay algunos ambiplígidos en las paredes. Que se ven un poco feos porque parecen arañas. Pero no lo son. Y son completamente inofensivos. Seguimos por aquí. Miren. Aquí hay otro camino donde hay un murciélago. Parecen murciélagos de los que chupan sangre, ¿eh? Pareciera. Seguimos al fondo. Mira, aquí al fondo no hay nada. Estamos pisando muchos guanos. Pero en este camino aquí acaba. Aquí no hay nada. Vean ese ambiplígido. Es enorme. ¿Lo ven? Puede parecer que da miedo, pero en realidad son inofensivos. No hay que confundirnos. Estamos en un segundo pasillo largo. Todavía nos falta otro que es el primero que vimos. Y aquí ya se siente más la temperatura. De hecho, no sé si ven, ya estoy sudando. Se siente más acalorante aquí adentro. Vamos a ver el pasillo que nos queda aquí a la derecha. Que como vemos, está así un poco más pequeño. Había un murciélago. Ya se fue. Hay que tener cuidado con eso. Y por aquí, llegamos a otra avenida. Wow. Ah, la bestia. Aquí hay un insecto. No sé qué sea. Ahí al fondo se ve que no hay nada. Llega a topar pared. Como la esquina anterior. Y por aquí, hay, hay, hay. Un murciélago. Por aquí hay otro pasillo. Solo que esto está muy, muy pequeño. Y al fondo parece que hay una pared que está rota. Creo que voy a avanzar gateando por aquí. No porque no pueda pararme. Sino porque aquí hay una cavidad pequeña. Vamos a verlas. Habla de esto. De aquí hay murciélagos, ¿eh? Aquí empiezan a salir los murciélagos. De hecho, sí. De hecho, sí. Son muchos. Sí, son muchos. Entonces, vámonos a seguir derecho porque ahí ya vi que hay un buen de murciélagos. Y por aquí, miren. Aquí. Unos rotos, unos rotos. Dios mío, me saqué un buen de onda. Miren, hay un roedor. Unos rotos. Un rollo, un rollo, un rollo. Bien, así vi. Salió de esta cavidad. Creo que ya no hay ninguna. A la bestia me da cosa. Ahí ya vimos que hay animales aquí. Pero aquí vemos que esta cavidad parece como si fuera un nicho. Pero ahí hay una pequeña túnel que parece respiradero. Por ahí es imposible que entremos. Yo tengo la suposición de que esto era como una especie de catacumba maya. Y estos huecos que vemos como este servían para poner los restos de algunas personas importantes en la comunidad maya de aquel entonces. Porque tiene toda la pinta que aquí pudieron poner un cuerpo. Un cuerpo acostado aquí sí cabe perfectamente. Pero como ven, pues hasta aquí llega esta cavidad. Y aquí hay otro camino solo que me da cosa asomarme porque se ve que hay mucho murciélago aquí adentro. Sí, me preocupa que sean de los murciélagos que chupan sangre. A mí también porque generalmente en esta zona del sur se ha oído que hay de esos. Sí, y es que sí se ve que son muchos. Te permiten la rabia, ese es el problema. Es que sí se escucha mucho, ¿eh? Sí se escucha mucho. Me voy a asomar. Sómate, sómate. ¡Hola, bestia! ¿Te pegó? Sí, en el casco. Ok. Oye, pero acabo de ver algo. ¿Qué? Hay un piso abajo. Se ve que ese hueco que está de este lado da a otro nivel de los túneles abajo de la pirámide. O sea, parece que tiene múltiples pisos y al menos uno de ellos es subterráneo. Pero no sé si podremos entrar con tantos murciélagos. Me voy a acostar para que los murciélagos pasen sobre mí. Ven. Ey. Prepárate, voy a meterme y van a empezar a salir. Escóndete abajo o algo. Voy a apagar la... No, no. ¡Oh! ¿Qué es? No, no. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, raga? Me pegaron, me pegaron. Son muchos. Pero y cómo están reducidos. No creo que podamos entrar ahí. Pero hay que ver qué hay en esa cavidad. ¡Rayos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te pegan! ¡Te pegan! ¡Oh! 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 Es que aquí hay una cavidad. Aquí hay una cavidad muy grande. Por eso hay tantos. Bueno, gente, pues aquí podemos ver este pasillo en donde venimos. Ahí está Monty en la esquina. Y aquí vemos un hoyo que nos muestra una red de túneles debajo de esta red de túneles. El problema es que para bajar habría que saltar. Y no sé si podríamos subir porque yo calculo que tal vez son dos metros. O por muy bajito, un metro y medio. Pero sí se ve grande. Y de hecho hay murciélagos. Hay mucho más guano aquí abajo. Voy a asomar la cámara. Pueden ver lo que hay. ¡Ah! ¡Vientos! ¡No! ¡Hombre! Hay dos caminos aquí abajo. O sea que hay más túneles aquí abajo. Pero no sé cómo podríamos bajar. O si bajamos, no sé si podríamos subir. Es un riesgo que no sé si sea buena idea tomar. Primero vamos a seguir explorando los otros túneles de este nivel. A ver si podemos llegar abajo de pura casualidad. Pero miren, esto está interesante, ¿eh? Toda una catacumba a este lugar. Bueno gente, en el pasillo de allá al fondo, como ya pudimos ver, está un nido de murciélagos bastante grande. Pero al parecer no vienen hacia acá. Una vez que viene uno, si se dan cuenta, se da la vuelta y regresa a su posición. Vamos a volver al pasillo principal para meternos por los otros caminos. Y ver si alguno de ellos nos conecta a otro de los pisos. Así que regresemos por aquí. Cuidado porque ya habíamos mandado una rata por esta dirección. Bueno, llegamos otra vez al pasillo principal. Vamos a ver el túnel que le sigue. Miren, parece como si fuera a dar vueltas, ¿eh? Está alto. Y da otra curva a la izquierda. ¡Oh, su mecha! ¡Me pegó ese murciélago! Sí vi, sí vi que te pegó. Ah, miren, este es el túnel de abajo. Tiene dos escalones. Muy bien, gente, no tuvimos que saltar. Al parecer este camino nos lleva al nivel de abajo, porque aquí hay dos escalones. Así que vamos a bajar. Con cuidado porque se escucha mucho murciélago ahí abajo. De hecho, aquí hay otro túnel, ¿eh? Aquí abajo a la izquierda. Sí, mira, aquí hay otro túnel. Y aquí hay otro. Aquí adentro vemos otra cavidad llena de murciélagos. Se ve como una bóveda. Una bóveda con el techo igual que la avenida principal. Miren, hay murciélagos y allá hay otro túnel al fondo. Y aquí también se ve como una especie de mausoleos. Está bien interesante, solo que hay mucho guano en el piso. Voy a intentar lo de verdad. ¿De acuerdo? Ay, hay cucarachas gigantes, vean. Ahí va caminando, ¿verdad? Y allá en este lado hay dos. Y vean todos esos murciélagos que están ahí. Vamos a intentar. ¡Wow! No, hay muchísimas cucarachas gigantes, vean. Vean esas de allá arriba. Son muchas. Voy entrando poco a poco. Oh, Herrera, pude entrar. Hay muchos murciélagos, Herrera. Y muchas cucarachas. Vean. Todo este guano es fresco. Estoy entrando. ¡Wow! Se siente. Que hay mucho guano. Y se oyen muchos murciélagos, de verdad. Pero pude entrar. Pude entrar aquí. Oh, vean, vean, vean cómo se hunde mi mano en el guano. Vean. Vean. Vean todo el guano que hay aquí. Es por eso que llevamos guantes. Vean estas cucarachas. En realidad son enormes, ¿eh? Y vean, vean ese pequeño amigo. Se enojan. ¿Qué hay en ese túnel? En este túnel. Oh, wow. Vean la cantidad de murciélagos. Y cucarachas que hay ahí. De verdad son muchos. Uf. Voy a dejar de iluminarlos para no molestarlos tanto. ¿Ves si conecta con el túnel del fondo? Sí, sí, sí. Hay un hueco que conecta. Vean. Al fondo alcanzamos a ver un hueco y todos empiezan a lebrestar más. Empiezan a chillar más. Así que vamos a salir de aquí. ¿Sí? Ya, Bondi. Detrás tuyo, a la altura de tu bota, hay como bebés de cucarachas. Ay, guácala. Así que vamos a salir. Hay muchos murciélagos que nos van pasando. Ya. Voy a salir, voy a salir. Ven para acá, ven para acá. Así es como se ve ese pequeño hueco. Se ve que hay otro túnel que entra, pero de verdad, como pudieron ver, había muchos murciélagos. Y nos fue ya imposible seguir por ese camino. Además, vean cómo terminaron los guantes llenos de guano. De verdad, había un tanto así de guano. Pero donde está Herrera ya llegó a otro punto más accesible. Y al parecer allá enfrente hay más túneles. Así que vamos a pasar para explorarlos. Aquí estamos. En esta cavidad. Vamos avanzando. Ven, aquí está el hoyo. Aquí está el hoyo que veíamos desde arriba. Y ahora que lo veo desde aquí, veo que sí podríamos haber subido saltando y agarrándonos del suelo. No está tan alto. Es un metro, un metro veinte tal vez. Ahí vemos a Monti, de donde venimos. Esto es una gran bóveda. Y aquí hay otro túnel. Vamos a ver qué hay. Con mucho cuidado, el pez son los murciélagos. Bueno, ya estamos aquí adentro. Igual hay una colonia muy grande de murciélagos a mis espaldas. Pero de esta dirección, enfrente mío, vemos como si hubiera un derrumbe. Parece que había un camino ahí, pero aquí se tapó. Porque el desorden de las piedras. Como ven, todos estos túneles están muy bien estructurados. Pero justo aquí está muy desordenado. Así que creo que aquí se colapsó. Y vemos aquí como si fuera una esquina, una pared. Y miren, aquí la cavidad. Y detrás mío, como les digo, hay una gran colonia de murciélagos. Miren. Ahí hay una enorme colonia de murciélagos. Y veo que al fondo donde están ellos, hay otros dos túneles. Pero la neta, hay tanto murciélago que es difícil. Es difícil avanzar por ahí. Yo creo que no lo vamos a poder hacer. Aunque si se den cuenta... Por ahí no se puede pasar. Está infestado de murciélagos. Me siento que me golpearon varios. O sea, nadie me ha mordido, pero se sintió los golpes. Rayos. Bueno, parece que ahí al fondo hay otro túnel al final. Ha de conectar con el de aquí. Porque ya vimos que tiene otro túnel. Y parece que van los dos a la misma dirección. No, Herrera, esto sigue. Oye, atrás. Lo puedo dudar es que hay más túneles todavía. Sí. Vamos a explorar. ¿Qué hay allá? Hay muchos murciélagos. Eso sí. Pero vean, vean. Acabo de pisar el esqueleto de una cucaracha. Allí es este, vean. Vean cómo se ve. Hay muchos murciélagos aquí adentro. Pero vamos pasando poco a poco. Vean. Allá era donde estábamos. Aquí claramente... Aquí era el túnel que había visto. Pero al parecer allá hay una curva, vean. Allá hay una curva. Así que vamos a ir por allá con mucho cuidado. Vean estas cucarachas. Y estos murciélagos. Así que vamos a ir con mucho cuidado. Con mucho, mucho cuidado. Y vamos a ver qué hay allá. ¡Oh! Rayos. Aquí terminas. Aquí terminas, gente. Hasta acá llegas. Este lado de los túneles. Vean. 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 Allá solamente hay una cavidad con muchos murciélagos. Vamos a alumbrar, miren. Vean esa cantidad de murciélagos que hay allá al fondo. Y al parecer hasta acá llegan estos túneles mayas. Miren. De verdad esto parece un auténtico laberito. No manches. Vean. Vean. ¿Qué es eso? Esto acaba de caer del techo. Vean, vean, vean. ¡Oh! Vean este animalito. Mírenlo. Mírenlo. Qué bonito está. ¿Qué es eso? Se metió. Bueno, al parecer es una pequeña salamandra o un gecko. No estoy seguro. Pero bueno, lo averiguaremos y les diremos qué es. Me atrevería a decir que es la bóveda más larga. Creo que sí es la más larga. Y la más profunda. Así que quizá aquí es donde estaba la gente. Suponiendo que hubo restos humanos en estas bóvedas. Quizá aquí era la principal y la más importante. Porque se ve que es la más grande. Y hasta el terreno se ve como que más planito que las otras bóvedas. Sin duda está increíble esto. Ok, gente. Constantemente he estado checando las paredes. Porque traemos aquí una linterna de luz ultravioleta. No sé si lo ven en la cámara. Pero no hemos captado nada. Pero justo en este hoyo. Ahorita estoy solamente prendiendo la luz ultravioleta. Y en este hoyo se ven como hay algo ahí. Hay algo que brilla de forma fluorescente. No sé si lo ven. Miren, gente. Aquí Monty agarró una de estas cosas que brillan con la luz ultravioleta en su guante. Aquí se ve como brilla otro cacho. Y aquí ya hay varios cachos en el guante. Estos objetos brillan con la luz ultravioleta. Voy a prender la luz para ver qué son. Son como vidrios, ¿no? No sé. No, ya sé. Son de alacranes. Ah, no manches. Miren. Es como una patita de una alacrán. Como escama de alacrán. Al parecer, gente, hemos encontrado restos de alacranes aquí. Pues no hemos visto ninguno. Pero al parecer sabemos que hay presencia de ellos, ¿no? Y pues, si no encontramos nada más extraño con la luz ultravioleta, esta será la última toma que vean de ello. Pero pues por si acaso que lo sepan, ¿no? Aquí venimos preparados hasta con luz UV. Para ver cosas que a simple vista no se ven, como la piel de alacrán. Supongo que se le habrán comido las arañas o algún otro depredador. Aquí es. Pero está interesante, ¿no? Y vemos que esta laberinto realmente está lleno de vida. Bueno, volvemos aquí. Me gusta cómo se ve el techo. Vean. Así es como se ve. Unas piedras bien formadas. Y vean el detalle. O sea, yo no sé cómo nuestros antiguos antepasados pudieron pegar esto también. Si no existía el cemento y no tenían tecnología. Pero eso sí, tenían mucho conocimiento que ahora se ha perdido. Bueno, ya volvimos a la avenida principal. Nos queda ver el último túnel que es el de allá al fondo. Y pues vamos a meternos. Nos vemos que aquí hay muchísimo, muchísimo guano en todo el piso. Y vamos con cuidado que ya vemos que este lugar está infestadísimo de murciélagos. Ok, esta cavidad se ve larga. Se ve que tiene buen fondo. Vamos a ir entrando aquí. Está más o menos en grandes. Vamos a ir avanzando. Hay un enorme ambiplígido ahí en el techo. Pero como ya les digo, no son malos, no son peligrosos. Y aquí es una abertura chiquitita. Pero también se ve que hay mucho murciélago aquí. Voy a irme agochados porque así los murciélagos me pasan por arriba. Bueno, al parecer aquí ya no hay más caminos. Es solo esta bóveda donde hay murciélagos arriba y nada más. Pero nuevamente esto parece una bóveda funeraria al igual que todas las anteriores. Porque miren, tiene el espacio como para tener a varios cuerpos aquí. Si había tesoros o algo, ya se los llevaron hace mucho tiempo. Ya que generalmente en tierros mayas se olían enterrarlos con riquezas y con cosas valiosas. Y yo creo que ya nada de eso queda aún. Solo podemos ver la arquitectura de este lugar. Creo que no nos queda ninguna otra cavidad que ver. ¿O sí, Monti? Al parecer no. Creo que no nos queda otra cavidad más que ver. Creo que hemos visitado ya todas las cavidades posibles. Porque de verdad estos murciélagos, yo sé que han visto ya unos aquí en la cámara. Son muy grandes y al parecer se comportan diferente de los demás que hemos visto en otras cuevas. Me atrevería yo a decir que estos murciélagos se comportan hasta en cierto momento agresivos con nosotros. Sí, creo que definitivamente esto lo tratan como su casa. Y con todo el recetido del mundo porque están muy bien adaptados a este entorno. Pero está muy interesante. Vemos que tiene diferentes niveles. Vemos que tiene varias bóvedas, varios pasillos. Es realmente un laberinto maya. Auténticos túneles secretos mayas. Que podemos encontrar aquí en la selva de Quintana Roo, en el corazón de Quintana Roo. Es verdaderamente impresionante, única y muy poco conocida por la mayoría de las personas. Y bueno, yo creo que vamos a salir porque también el calor aquí se empieza a saturar. Entonces quizás ahora tomemos unas cuantas fotos más y nos vemos en las salidas. Ok, gente. Ya acabamos de salir de este laberinto maya. Ya me quité la máscara de gas y el casco. Y vaya que era necesario porque la cantidad de guano que hay allá dentro en todo el piso es muy grande. Realmente creo que entrar ahí sin protección podría ser peligroso. O al menos es un riesgo que en lo personal no creo que valga la pena correr. El entrar ahí sin la protección necesaria. En este caso en particular, como vemos, ya fue saqueada. Incluso fue descubierta por saqueadores. Me parece increíble todo lo que vimos allá abajo, de verdad. Vimos animales que nunca habíamos visto en ningún túnel ni en ninguna cueva. Me impresionó ver esas cucarachas tan grandes que había ahí, la rata que encontramos, esos ambilipígidos, también enormes. Pero lo que más me impresionó sin duda es que a pesar de los miles de años que tiene esta estructura, los túneles aún siguen como en aquella época, me imagino. Originalmente teníamos pensado en terminar aquí el video. Sin embargo, a los pocos días de estar en la zona, nos enteramos de que muy cerca de aquí se encontraba otra pirámide maya, de la cual se decía tiene otra cavidad en su interior. Por lo que decidimos ir a echar un vistazo y ver qué podríamos encontrar. Ok, mira, aquí ya se ven piedras del pasamento. Y bueno gente, nos encontramos unos cuantos kilómetros en la misma zona y estamos, como pueden ver, a las faldas de un cerro, pero en realidad no es un cerro común y corriente, sino que parece ser que es otra pirámide, pero este lugar está relativamente cerca del otro. Entonces de haber existido una comunidad maya, un asentamiento maya en aquel entonces, para mí tendría sentido que tanto los túneles que acabamos de ver como esta pirámide que está aquí a nuestras espaldas, fueran parte de la misma comunidad. Entonces venimos hasta acá porque escuchamos que también tiene alguna cavidad interna y entonces vamos a ver si logramos apreciar algo. Ya vamos subiendo a esta pirámide y pues quiero comentarles que ya toda esta zona es selvática. Esto ya es la selva maya, selva por la que hace muchos años pasaron nuestros antepasados. Me está hablando Herrera, creo que encontró algo, vamos a ver. Mira Monti, aquí vemos como unas cavidades, mira, y se ve el interior como si estuviera compuesto de roca caliza, igual que el laberinto anterior. Incluso parece un poco sumido esta zona. Miren, aquí más claramente se logra ver la composición de la roca caliza. Aunque fíjate que aquí no le veo tanta estructura como el laberinto. No, vamos subiendo. Un poco complicado, vean este árbol como creció. Wow, se ve impresionante. Ahí arriba se ven unas piedras, vamos a tratar de llegar allá. Wow, aquí alcanzamos a ver como otro hueco. Wow, Herrera, no creerás lo que encontré. Vean. ¿Qué pasa Monti? Vean, vean. ¿Qué es esto? Otro túnel. Aunque este se ve un poco más destruido, allá se alcanza a ver una pared. Podría ser más o menos como el anterior, que excavaron y llegaron, no sé, a una especie de túnel. Entonces esto sí fue hecho por el hombre, por los mayas. Exactamente, pero se ve algo. Pero fíjate qué curioso, porque esta cavidad está muy arriba de la base de la pirámide. No sabemos qué tal si tiene múltiples niveles, como el laberinto anterior. Y vamos a entrar aquí, porque veo que hay como una parte que baja, ¿no? Allá al fondo. Vamos a entrar con cuidado. Esto sí se ve, sí se ve que fue hecho por el hombre. Oye, con cuidado, se ve que este hoyo cae. Ok. ¡Órale! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh, mira! Tiene salida arriba. Gente, pueden ver, es como una especie de tragaluz, pero está bien raro. Y miren aquí abajo, yo calculo una caída de dos metros, no es demasiado, pero... pero sí, esto más que... más que tragaluz, es como un respirador o algo así, creo. Este es el único túnel que podemos ver, en el que estamos metidos en este momento. Sin embargo, se ve que allá abajo había más túneles, porque estamos muy arriba en la pirámide. O sea, esta pirámide que acabamos de encontrar aquí, que está muy cerca del laberinto anterior, tiene también túneles, sin embargo, no podemos explorarlos, porque como pueden ver aquí, allá abajo está tapado, o sea, colapsó desde arriba toda la tierra, ahora la madera, las piedras, que se han acumulado durante siglos, en el abandono de este lugar, pues ya taparon la entrada. O sea, si acabáramos allá abajo, seguramente podríamos entrar a otra red de túneles maya, que en este caso, como podemos ver, está básicamente aislada. No creo que nadie haya entrado ahí, al menos no en épocas recientes, digamos. Solo veremos esto. Veremos, vamos a salir y ver si desde arriba, podemos ver, pues, cómo se ve, ¿no? Ese tragaluz, a ver cómo está arriba. Como vemos, está bien interesante este pequeño tunecito. Tenemos que continuar por aquí. Así que vamos a darle. Ok, ya estamos prácticamente en la cima de la pirámide. Miren, está, aquí vemos el hoyo. Y como vemos, es justo, justo la cima de la pirámide, que literalmente parece un cerro, si lo ves, desde lejos, pero no, es una pirámide completamente artificial. Y como vemos, aquí está el hoyo. Que bueno, hay que verlo con mucho, mucho cuidado, porque obviamente caernos de aquí sí son más de cinco metros, ¿eh? Como les digo, lo malo es que ya todas las cabezas están tapadas, pero es curioso que está esto justo en la punta de la pirámide. O sea, no entiendo cuál era la arquitectura original, pero de alguna manera tenían que bajar y no parece en este momento haber una forma fácil de hacerlo. Tal vez tenían una escalera tipo con cuerdas, bueno, no con cuerdas, sino con madera o cosas así. Este, no lo sabemos. Es curioso que esté justo en la parte de arriba. Estoy casi completamente seguro de que aquí abajo hay túneles dentro de esta pirámide porque pues literalmente es creo que mucho más grande que la del laberinto. Así que imagínense el tamaño de las cavidades de los túneles que debe tener esta pirámide por dentro. Realmente un tesoro maya oculto aquí en la selva de Quintana Roo. Literalmente estamos muy, muy cerca, casi al ladito de la biosfera de Calakmul. No me imagino todo lo que se debe esconder en las profundidades de la selva donde no hay pueblos cercanos. Esta región está plagada de ruinas de una antigua civilización, particularmente los famosos mayas. Y bueno gente, vamos a terminar aquí este video luego de haber conocido dos ruinas mayas prácticamente desconocidas para la gran mayoría de las personas. Solamente los que viven en estas comunidades las ubican y aún así como vemos se mantienen completamente abandonadas. A mí me parece impresionante y como les digo, yo creo profundamente de que esta, tanto esta estructura de aquí, esta pirámide que está bastante, bastante interesante en lo que oculta y la del laberinto maya que es la que exploramos bien. Yo creo que eran parte de la misma población, de la misma ciudad maya, ¿sabes? Porque están relativamente cerca, relativamente cerca. No les quiero dar mucho detalle por seguridad, pero créanme que no nos movimos mucho de allá para llegar aquí. Y bueno gente, espero que de verdad que les haya gustado mucho este video. si saben de otros lugares impresionantes o interesantes para que nosotros vayamos a firmarlo, déjalo en los comentarios y sin nada más que decir, nos despedimos. Adiós gente. Nunca había estado tan presente en una... Literalmente esto va a ser histórico. O sea, nunca me había sentido tan presente en un momento histórico. tan presente en un momento histórico. ¡Gracias! ¡Gracias!